hola amigos qué tal estáis espero que estéis bastante bien quiero enseñaros este pequeño vídeo es un partido que acabo de empezar ahora me invito la verdad y lo único que ha sido el partido son siete minutos y 46 segundos lo que ha durado vale se va a ser querido retirar y ya está a la misma me ha podido ganar pero os voy a enseñar un gol que a la vez que es solo topísimo a la vez es raro es raro el gol pone que es de tomas party vale pero aquí me pone que no vale dos tiros y de la puerta cero pero tengo un gol he ganado vale y quiero que lo veáis el gol se lo dan a tomar parte y quiero que me digáis si el gol de estamos party o no es un golazo pero a la vez muy 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 extraño vale vamos a verlo vamos con mariano centramos de locura de locura el paso para llegar centrado y esto es lo que pasa se vale es que energó y mira por donde entre madre mía pero de aquí en el gol de tomas partigo de defensa de vamos a volver a verlo le pasamos para allá con parejo mariano rematamos como un tanque que toma parte pero de quién ergo mirarlo bien daros cuenta que el gol se lo dan a tomas party pero es que no tenemos ningún tiro puertas no tenemos en las estadísticas ningún tiro puertas y el gol es de tomas party pero yo quiero que me veréis si es de él el gol o no es de él porque es que es súper extraño madre mía por más que lo vea no tengo ni idea comentó este besaba la vez que de aquí cree que es el gol os voy a enseñar estadísticas otra vez de nuevo el gol se lo dan a tomas party como a vivir tú pero aquí pone dos tiros y ninguna puerta pues nada esto es lo que quería enseñar lo se vale me parece súper extraño este gol y estas estadísticas a la vez ha estado muy guapo es que se tira a morir pero le da el peso de defensa o tomas party y le da un saludo espero verlo pronto en directo en youtube en twitch les daremos un poquito de caña y a veces no normaliza el internet y le damos cañita vale hacemos directito un saludo se vale y